Última batalla por ganarse el corazón de nuestra reina Millie Quesada. En esta esquina recibimos a José Joseph Anser con el aplauso de todos. Y para dar la pelea, en esta esquina recibimos a Christopher Ramírez. ¡Que comience la batalla! Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas Que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o diarnos Yo no sé si estaré ahí Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¡Quién va a estar aquí! Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr al descanso Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, yo no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé si tú, yo no sé si yo Cómo será el final Puede ser peor Puede ser mejor Deja que el corazón decida, vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé Mañana Yo no sé mañana ¡Eso! Yo no sé mañana, pero yo sí sé que hoy Ellos han dado la gran talla en esta batalla José y Christopher Bueno ¡Wow! Tú deberías empezar, Alex Contento, feliz Mili, me dijiste cuando del team mío cantaron merengue De tener que lidiar con eso Tú has dicho siempre que eres amante de la salsa Y se nota el trabajo con José y con... Y con... Y con Christopher De verdad que los felicito Siempre cantaron en clave Me encantó que nunca votaron la clave Las inspiraciones Las armonías quedaron perfectas Luis Enrique estaría contento de escuchar a ustedes dos cantando esa canción Felicidades De verdad que sí Bueno, y viniendo de aquí Sí, sí Qué bueno el cumplido Eddie, ¿qué te parece? José y Christopher Muy buenos cantantes los dos Hicieron una interpretación No espectacularmente Como yo lo estaba esperando Que la hicieran suya la canción Y me faltó un poquito más de sabor El baile Lo que acaba de decir Alex Mato Eso me faltó Esa parte, esa fuerza del baile Del saoco De la sonrisa De todo esto que se necesita en el escenario Eso fue lo que le faltó Simplemente son buenos cantantes Y lo hicieron muy bien Duro, duro ¡Bravo! Profesor Bueno, como dice el maestro Eddie Le faltó un poquito de... Como de vibra, de vida Tú me entiendes que se la gozaran un más Pero realmente escrito fue Él me gustó mucho Sentí que tiene como la garganta Un poco más abierta Se manejaba como más... ¿Sabes? Pero lo hicieron súper bien Felicidades Gracias Yo siento, Luz Que a ellos Los nervios los traicionaron Porque en el ensayo Ellos me dieron muchísimo más Tienen mucho más para dar, Eddie Y lo digo Ciertamente porque Necesariamente tengo que escoger a uno ¿No? Y ambos tienen las cualidades vocales La clave Como bien dice Estuales La clave, claro Pero no sé Cuando los vi entrar Algo se nos quedó en el ensayo Que ustedes lo tienen ambos Pienso que No es timidez Yo sé que ese ring intimida a cualquiera Sí, sí, sí A cualquiera Y a eso atribuyo Lo que ustedes tres Sienten que les faltó Pero no es que les falte Ustedes lo tienen Lo único es que tienen que Soltar el toro No lo trajeron No, lo trajeron Pero lo dejaron amarrado Ah, ya, ya Lo dejaron amarrado Suelten el toro Suelten el toro Definitivamente Que no me puedo quedar con los dos Pero Pero Hay que decidir ¿Quién gana esta batalla, Reina? Esta batalla la gana José, felicitaciones Con el aplauso de todos Aquí en los hogares Y un bonitillo Mili Entendiste Tienes el toro Suéltalo Exactamente Ok, mi amor José Bonitillo Bonitillo Music Venezolano Aplazanado Dominicano Venezolano Aplazanado Sí, salsero Buenos días a tu concha En este momento A nuestra reina Mili Quesada Bueno Mi preciosa Mili Mi querida reina del merengue Les daré las gracias Por esta oportunidad Que tú nos has dado Esta oportunidad De seguir creciendo En este Camino Que es el canto La música Algo que amo De manera apasionada Este es el momento Porque la esperanza Es lo último Que se pierde Como dice nuestra reina Para que nuestros coaches Aprovechen el momento Y te puedan robar Christopher Con el aplauso De toda la República Dominicana Christopher No te puedo robar Pero te abrazo Claro que sí Dios te bendiga Christopher Gracias Yo te bendiga Gracias igualmente a ustedes Suelta el toro Suelta el toro Christopher Suelta el toro Ne'e E 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 CC por Antarctica Films Argentina